Saqué el tercer premio el año pasado, fue una experiencia muy linda, muy beneficiosa para nosotros, porque nosotros pudimos exponer nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. Y aparte es una ayuda para nosotros el poder tener que la gente nos conozca y pruebe nuestras cosas deliciosas que hacemos. Y nosotros sí para poder tener más venta también. Y le damos la gracia también acá al señor Intendente, porque nos incentivan, siempre están pendientes de nosotras, están atentas a qué necesitamos, qué nos faltan, todas esas cosas. El evento se hace el día viernes 20 en Agua Danzante, a partir de las 17 horas hasta las 22. Así que los invitamos a todos, a todos palpalá, a los demás alrededores, a que vayan a vernos, a presenciar y a degustar nuestra exquisitez. Yo hace como 20 años que hago esta mal, así que la gente nos conoce todos y ya saben. Así que cuando la gente me pide, me dicen, bueno, haga esto, gracias a Dios que pude por la edad que tengo, con la ayuda de mi hijo y mi marido, estoy pudiendo hasta ahora. Bueno, el año pasado llegué tarde y pusieron al último y sí, me sorprendí, había mucha gente, estaban mis expectativas, digamos que no eran muchas, sí, tenía fe que se venda, pero bueno, lo más por la venta, y entonces, bueno, y después saqué el primer premio, se vino más gente todavía, así que sí, es muy lindo, a todos los que organizan, estaba muy bueno, y bueno, seguramente ahora este año va a ser mucho más mejor. Ahora les invito a todos palpalá, para el palpalá y todos lados, los que puedan venir, ahora el viernes 20 a las 19 horas comienza, así que a todos, todos quedan invitados. Gracias. Gracias.